Amor en el pasado 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 Pero ese pobre está bailando Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta barulona está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta barulona está gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Nuestra ruta y guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Nuestra ruta y guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré.